...en vivo con nuestro compañero Marcos Matías, él está en el RIMAC para dar cuenta de lo que han hecho estos barristas con la reja que colocaron los vecinos para tratar de darse seguridad. Cuéntanos Marcos, ¿en qué parte del RIMAC ha sucedido esto? ¿Y por qué? Estamos en el barrio Leóncio Prado, Pamela, buenos días, Claudia también. Estamos exactamente en el RIMAC, en pleno corazón del RIMAC. Y como se sabe, el RIMAC es un barrio tradicionalmente de hinchas del cristal. Pero aquí se ha instalado una barra que se llama Holocausto Crema. Y el último fin de semana, tras el partido de cristal con el Boys, los hinchas del cristal, que están disconformes por la presencia de hinchas de cremas en esta zona, llegaron a este lugar y quemaron esta reja. Acá está parte de lo que es la pintura que se ha afectado tras estas quemas. ¿Y qué sucede aquí? Acá hay una guerra, aparentemente, entre lo que son los barristas. Por favor, Renato, sígueme. Mientras que acá tenemos lo que dice Leóncio Prado, con el símbolo de la U, al frente tenemos lo que es zona RIMAC SC. Entonces, esta zona, como estamos presionando acá, tiene pintas de la U, y al frente tiene pintas del cristal. Entonces, se generan, pues, estos conflictos entre las barras. Lo que ha pasado es que un grupo de hinchas del cristal, que están justamente flanqueando acá esta zona, estamos a la altura más o menos de la cuadra 6 de prolongación Alcázar, para que tengan una idea, a la espalda del barrio de Pizarro, y este, pues, una zona tradicionalmente del cristal, ha generado que el último fin de semana vengan precisamente hinchas del cristal, y prendan fuego a esa reja, para que, digamos, como reclamando el territorio, los vecinos piden que ese mural sea pintado completamente de blanco, para que, digamos, eviten los conflictos y este problema, porque no es la primera vez, según lo que nos comentan, que llegan y causan destrozos en esta parte del barrio del RIMAC. Bien, Marcos, eso lo que está pasando. Entonces, en la zona de Leóncio Prado, en el RIMAC, esperemos que las autoridades estén atentos, que ya sepan exactamente qué es lo que está sucediendo, y traten de encontrar a estos delincuentes, porque barristas, nada. No son, exactamente. 6 con 6, vamos con este hombre...